El pasado 4 de abril se realizó la publicación de este llamado en el diario oficial para que el próximo 24 de este mes se lleve a cabo la apertura económica de las ofertas teniendo una inversión sectorial que alcanza un monto de 460 millones de pesos. Así lo dio a conocer el Ceremi de Obras Públicas de la Región de los Lagos, James Fry, quien informó que se espera comenzar las obras a finales del año 2020. Estamos cumpliendo con el compromiso del Ministerio de Obras Públicas. A fines del mes de abril vamos a abrir la propuesta económica del diseño del puente de Cancura, puente tan anhelado por la comunidad de recuperar su conectividad de forma definitiva. Inversión cercana a los 460 millones de pesos con fondos sectoriales del Ministerio de Obras Públicas que va a tomar un tiempo. A fines del año 2020 esperamos tener este diseño terminado para así reponer con seguridad y con un puente definitivo este sector que fue afectado por el lamentable accidente ya acontecido hace un par de años. Por su parte la alcaldesa de Puerto Octay, María Elena Ojeda, se mostró satisfecha tras este anuncio mencionando que es vital para la comuna Lacustre la reconstrucción del puente Cancura ya que durante este último tiempo se han visto afectados económicamente principalmente por la baja en el turismo. ¿Qué mejor que decir que ya ahora pronto, en abril, vamos a estar haciendo la licitación para que efectivamente logremos tener los estudios y diseños del puente y prontamente el año 2020 como se había pensado y dicho empezar ya con la obra. Estamos muy contentos por invertir en Puerto Octay, por invertir en la comuna, por invertir en la provincia. Estamos juntos haciendo que el turismo y la agricultura se valoricen mucho más al tener estas posibilidades sumamente claras para poder hacer la inversión a futuro y pronto. Cabe señalar que desde el pasado 23 de enero se reestableció la conectividad en el sector luego de la instalación de un puente mecano. No obstante, la población no olvida lo ocurrido a mediados del 2018 con el derrumbe del puente Cancura posterior a las advertencias que realizaron los vecinos del sector en torno al desgaste del viaducto producto de su antigüedad y la extracción de áridos en el lugar. Colapso que le costó la vida al joven Germán Mancilla de 24 años y que además dejó a otros seis lesionados.